Música Primero vamos a seleccionar los cuentos donde queramos nuestras plantas como la taza, este cuanquito de cristal, la cáscara de coco, macetitas, algún vaso, también vamos a necesitar estas piedritas que les ponen a los peces. Y vamos a seleccionar también nuestras plantitas, yo tengo estas tres hermosuras, el cactus y las sábilas o aloes, verá. Música Teniendo todo eso, el primer paso va a ser vaciar la tierrita de una de las macetas, vamos a hacer una por una. Y aquí estoy vaciándolas con mucho cuidado para no lastimarlas. Música Y yo esta la voy a poner aquí, uy que me encanta mucho como se ve. Música Comenzamos a vaciar la tierra y vamos viendo a que altura lo queremos. Música Vamos a por el segundo y este lo voy a poner en esta tacita. Para que no se salga la tierra le voy a poner un trocito de listón, tú puedes ponerle también un trocito de tela, lo que tengas. O no ponérselo. Música Y comenzamos a vaciar la tierra también. Así hasta desear también la altura al que quieras ponerlo. Música Continuamos con nuestra segunda plantita y la vaciamos. Seleccionamos el cuenco donde la queramos poner, yo voy a reciclar esta cáscara de coco, le puse un trocito de tela y comenzamos a vaciar la tierra. Música Música Y así nos queda. Música Y por último vamos a colocar el cactus en esta maceta, el cactus bebé. Y también vaciamos la tierra, que aquí es muy poquita, y lo voy a hacer con esta cuchara, para no lastimarlo. Música Coloco un poquito más de tierra en la maceta, aunque también es una maceta chiquitita, y después ponemos nuestro cactus bebecito. Música Y por último, aunque esto es opcional, vamos a decorar con estas piedritas que les ponen en las peceras de los peces, en las peceras de los peces. Música Y también puedes ponerle perlitas, o simplemente dejarlas así. De cualquier manera se ven bien bonitas. Música Espero que les haya gustado, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Música 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 Música